Música Voy para la calle, miro a la gente, y eso es matar Voy para el barrio, miro a la calle, ya no sé dónde estar Ya estoy cansado, ya no puedo más Lo que los sementes queremos decir No hay mal que nos entiendas, es lo que te toca vivir Lo que los sementes queremos decir No hay mal que nos entiendas, es lo que te toca vivir Vivir Y dice un matar, que me vengan en la cárcel Para así descansar A ver si saltaba, esta triste historia Está muy cansada, ya no puede más Lo que los sementes queremos decir No hay mal que nos entiendas, es lo que te toca vivir Lo que los sementes queremos decir No hay mal que nos entiendas, es lo que te toca vivir Vivir No hay mal que nos entiendas, es lo que te toca vivir